Ante el próximo proceso interno que vivirá el Partido de la Revolución Democrática en Oaxaca para renovar a su dirigencia, Jesús Romero López, presidente de la Unión Campesina Oaxaqueña y militante del partido, señaló que este proceso electoral será abierto a la militancia, así como vigilado y organizado por primera vez en la historia de los partidos por el Instituto Nacional Electoral, lo que dará certeza al proceso. Se aplicarán por primera vez en una elección las disposiciones de las leyes en materia político-electoral, donde seguramente habrá fallas y al respecto, señaló que toda norma jurídica es perfectible y la perfección de la misma implica la voluntad de quienes la ejercen. Que debemos todos llevar a nuestros militantes con lo que va a implicar este ejercicio que vamos a tener por primera ocasión costoso, yo lo veo así, en términos económicos, frente a lo que hemos tenido. Tampoco va a ser un despilfarro de recursos, pero habrá que invertir los recursos en algo que la ley permite, que es la movilización del voto. Y mientras nosotros respetemos, vuelvo a señalar, a los militantes de las otras expresiones, a los dirigentes, mientras nosotros vayamos por nuestros militantes a votar en vez de generar confusión o pretender la cooptación, la compra del voto de otros actores políticos y otras expresiones, creo que vamos a caminar en un clima de paz y civilidad. Dado los conflictos postelectorales que aún se viven en la entidad, luego del último proceso electoral para elegir a presidentes municipales y diputados locales, Romero López hace el llamado a participar con civilidad y comprometerse a realizar un proceso con respeto, así como invertir los recursos económicos en lo que debe ser, evitar confrontaciones, una tarea de la militancia y quienes pretendan contener en la elección. Debe ser un compromiso con la legalidad, con el orden, con el respeto, debemos ser corresponsables con quienes en nosotros confían como partido político y nos ven como una opción, debemos romper nuestra nariz, sino ver todo el horizonte que tenemos electoral en Oaxaca, que tendremos el reto del 2015 muy complicado, también y tendremos el reto del 2016 de prorrogar la esperanza de miles de oaxaqueños que votaron por el cambio y que hacia el 2016 van a requerir una oferta política unitaria, democrática, limpia, que pueda ya dar los resultados de un gobierno de alternancia y de transición. Finalmente apuntó que las diferentes opiniones y corrientes del partido tendrán que salir unificadas después del 7 de septiembre para así enfrentar al PRI en el 2016. Estamos siendo observados, si nosotros logramos salir el 7 de septiembre a nivel nacional y posteriormente en la elección de los dirigentes nacionales y estatales en un marco de unidad y fortalecidos, creo que podremos enfrentar de manera unificada, contundente a nuestro principal adversario nacional que es el PRI, con este cúmulo de reformas que están trastocando mucho del proceso histórico nacional que hemos mantenido en temas como la conquista de los derechos de la tierra, el tema del petróleo. Con imágenes de Joaquín Ríos Pisa, informó para MDM Televisión, Celestino Chacón.